en esta parte ya arrancamos con la charla con marial carmen verdú nosotros aprovechamos la nota es muy extensa incluso creo que nos va a ayudar también tener otro programa para compartir las apreciaciones primero la exponencialidad con la cual ha crecido durante el macrismo los casos de gatillo fácil los apremios ilegales y las desapariciones hay un montón de desapariciones que están documentadas por la correcta y la cual desconocemos en nuestro trajín cotidiano y que han sucedido incluso después de 1983 de eso nos va a hablar y también creo que nos va a ayudar a entender todo el mecanismo represivo que se ha enquistado desde el poder judicial en estos días que se habla mucho de que estornelli no ha entregado su celular a la justicia saltó un pequeño meme que de alguna manera es un editorial político que dice no se olviden que pablo noceti tampoco entregó su celular de eso vamos a hablar con el marial carmen verdú pablo noceti uno de los personajes más siniestros en el caso fuente alba una persona que ha estado involucrada en el encubrimiento judicial en las trapizondas en las mentiras en toda la podredumbre que ha rodeado al caso santiago maldonado por parte del estado argentino es también otro de los personajes que ha permanecido impávido y casi en una jaula de cristal intocable bueno nosotros quisiéramos que esté en una jaula pero en realidad es una cúspide de cristal intocable hasta para los medios que han osado ensuciar a la familia maldonado de eso hablamos con maría carmen verdú que esta charla la arranca con los orígenes de la correpi cómo empezó todo el mecanismo de compilar en todo el país en los casos de apremios ilegales los casos de represión policial y los casos de las desapariciones un tema fundamental hoy con el que damos puntapié en nuestro programa se funcionaliza de alguna manera la forma de aplicarla de acuerdo a los requerimientos del caso es decir nosotros entendemos que desde hace años se viene aplicando en la argentina una política represiva genérica indiscriminada sin un criterio de selectivización demasiado claro fundada en el gatillo fácil en detenciones arbitrarias esencialmente las desapariciones las torturas del comisario que tiene un claro yo siempre digo que correpi es el fruto de un gigantesco fracaso porque a mediados fines de la década del 80 lo que pretendíamos un pequeñito grupo éramos cuatro o cinco compañeros y compañeras algunos amigos de la facultad otros que nos conocíamos por vínculos personales que empezamos en ese momento en que se hablaba de la primavera democrática del retorno de la constitucionalidad a nuestra vida cotidiana en en el fin de la dictadura y el inicio del gobierno de alfonsín nos preocupaba ver que en las barriadas populares más allá de que ya no estuviesen gobernando los milicos seguían ocurriendo hechos que podíamos caracterizar como de represión estatal fusilamientos sobre todo de pibes y pibas jóvenes por el gatillo fácil detenciones arbitrarias por contravenciones o faltas las averiguaciones de antecedentes torturas y muertes en los lugares de detención tanto comisarías como cárceles y que todos esos temas que eran la forma en que se reprimían democracia no eran tomados por los organismos de derechos humanos entonces existentes hicimos por eso un una especie de dossier con los primeros casos con los que nos empezamos a vincular a los que llegamos también por relaciones personales fusilamientos como el del peca rivero en la matanza en 1989 antes de eso en el 87 la masacre de ingeniero bunge en mayo del 87 prácticamente en la misma semana en que después se desataría toda la movilización contra el punto final y la obediencia de vida a partir del levantamiento carapintada de semana santa y en ese marco lamentablemente no encontramos la posibilidad de meter en la agenda de esos organismos entonces existentes el tema de la represión en democracia y de allí surgió la necesidad de organizarnos nosotros y nosotras junto con los familiares de víctimas junto con las víctimas sobrevivientes y de allí empezó este camino que bueno ya tiene prácticamente 30 años en el que a través del cual hemos intentado con más o menos éxito denunciar y hacer público y visibilizar lo más silenciado de la represión cotidiana que es el control social en los barrios y también por supuesto la represión contra los sectores organizados de la clase trabajadora lo que lo que se empezó a denominar con el gráfico nombre de gatillo fácil también en otra época décadas atrás rodolfo walsh hablaba el gatillo alegre porque es la traducción literal de la expresión en inglés trigger happy en cambio los franceses dicen gallete fácil las dos expresiones son internacionalmente idénticas es la situación de un falso enfrentamiento que es presentado como tal para encubrir en realidad una ejecución por eso nosotros siempre señalamos que el rasgo diferencial del fusilamiento por gatillo fácil es el tiro por la espalda es el tiro por la nuca lo que ya de por sí permite descartar todo tipo de enfrentamiento sistemáticamente encontramos rasgos comunes o que la víctima no estaba armada o que si aparece un arma hay elementos para pensar que como se dice en la jerga policial es un perro sea un arma plantada o que se trata de armas de juguete o de réplicas sin ningún poder letal y muy manifiestamente no letales en general estos fusilamientos tienen que ver con un resultado de la militarización de los barrios del incremento de poder de fuego en las calles en los espacios públicos y en esa función que tienen la fuerza de seguridad en las barriadas populares que incluyen el hostigamiento permanente el verdugueo la intercepción el pedido de documentos situaciones en las que muchas veces el pibe por ejemplo que está sin el dni o que va con la moto y le falta algún papelito o está medio flojo prefiere escapar y bueno allí es donde en la mayoría de los casos se produce la muerte también por supuesto en situaciones de fuga después de la comisión de algún delito menor un arrebato un hurto circunstancias en las que muchas veces nos dicen bueno pero no es una persona es un delincuente como si el haber cometido un delito automáticamente deshumanizar a ese individuo que deja de ser persona y lo cierto es que allí la respuesta es muy simple hemos revisado el código penal del derecho y del revés a lo largo de estos 30 años no hemos encontrado ningún delito que esté penado con la pena de muerte y mucho menos en forma sumarísima extrajudicial y a punta de reglamentaria mira en 1996 a raíz de unas declaraciones públicas de corage que entonces era el ministro del interior que tenía dentro de su cartera las fuerzas de seguridad no existía el ministerio de seguridad y del propio menem que las replicó donde los dos ante la requisitoria periodística por algunos casos de gatillo fácil que habían empezado a tener más visibilidad ellos reexplicaron algo así como no hay gatillo fácil hay noticia fácil o sea para variar la culpa era del trabajador de prensa que lo difundía y entonces cuando corage dijo algo muy parecido a aquello de videla con no sé qué son los desaparecidos dónde están quiénes son corage exigió los nombres increpó a su turno a la periodista diciéndole pero de qué nombres me está hablando a partir de allí salió de una compañera fundadora de correpi mamá de un joven que fue asesinado en la tortura en la cárcel de casero fito ríos ella se llamaba delia garcilaso ella falleció lamentablemente hace muchos años la idea de organizar en un archivo toda la data que pudiéramos ubicar de todos los casos caracterizables desde nuestros parámetros como muertes en la represión a manos del aparato estatal esto es fusilamientos de gatillo fácil muertes en lugares de detención de cualquier tipo desapariciones forzadas que las hubo desde el primer día de la democracia más allá de que algunos se enteraron con jorge julio lópez o con luciano arruga alrededor de 200 tenemos registrados desde el primer caso que es del 24 de diciembre de 1983 en rosario un joven que se llamaba franco casco femicidios una modalidad que hemos empezado a caracterizar de forma separada en estos últimos 5 o 10 años pero que siempre ha estado presente cometidos por miembros de fuerzas de seguridad que representan un 20% del total y otras modalidades como por ejemplo los crímenes que comete la policía para encubrir otro tipo de criminalidad a causa fraguadas etcétera cuando empezamos a hacer este archivo una de nuestras preocupaciones era la pregunta que vos hacías o sea cuál es la real incidencia de la represión estatal a nivel nacional en los territorios con la distribución de casos por provincia y nos vamos a encontrar con que la provincia de buenos aires tiene más del 50% del total en todas las modalidades pero también tiene él pero también tiene más del 50% de la población total del país o sea cómo podemos comparar válidamente los 15 o 17 millones de habitantes de la provincia de buenos aires y los dos mil y pico de casos registrados o tres mil con 21 casos en la provincia de tierra del fuego 23 casos en tierra del fuego con 100 mil habitantes entonces lo que empezamos a hacer es un cálculo de la proporción de casos en relación a la cantidad de habitantes un índice por millón y ahí ese gráfico cambia rotundamente y se convierte en una torta repartida en porciones muy parejas hay algunas más chicas y otras más grandes la provincia de buenos aires sigue siendo este año por ejemplo la primera seguida por santa fe mendoza etcétera pero se advierte que la diferencia es mucho menor a la que vemos cuando vemos los datos brutos sin hacer esta diferencia de la supremacía poblacional de algunos distritos y aparecen en primerísimo lugar en el bloque de las primeras 4 o 5 provincias por ejemplo tierra del fuego porque en relación a la cantidad de habitantes tiene más muertes en cárceles o por gatillo fácil no sé que tucumán por ejemplo o que entre ríos en las provincias patagónicas tienen una incidencia bastante elevada en general sobre todo río negro y neuquén aunque en el último año creció bastante chubut también y a partir de este archivo también obtenemos otras conclusiones muy interesantes como por ejemplo que los momentos en los que se han producido picos importantes saltos más allá de este escalamiento permanente año tras año con una diferencia muy grande esos picos si uno los superpone con un gráfico de los momentos de profundización de la crisis económico social prácticamente son idénticos o sea 1989, 2001, 2000-2001, 2008, 2015 y en este momento ya entrando en la coyuntura actual ya estamos en un ascenso de tal magnitud que hemos empezado a caracterizarlo como un verdadero estado de excepción o sea para que se entienda nosotros terminamos 2015 con una muerte por gatillo fácil o en lugares de detención cada 29 horas en un año el gobierno de Cambiemos y sus gobernadores por supuesto porque esto es a nivel país bajaron esa proporción o incrementaron la cantidad de muertes a una cada 25 horas en apenas un año en el 2017 terminábamos con una muerte cada 23 horas y 2018 terminó con una muerte cada 21 horas o sea es impresionante el crecimiento que además es análogo al del resto de las modalidades represivas las que no causan muertes esa mañana del 4 de abril cerca de 2.000 docentes subieron a la ruta a la altura de Arroyito y fueron inmediatamente desalojados por la policía especial enviada por el gobierno provincial las y los trabajadores de la educación junto con miembros de la comunidad educativa sostenían un reclamo que se extendió por más de 30 días de lucha para lograr una respuesta del gobierno hasta que se llevó al corte de ruta menos de dos horas después se reportaban alrededor de 10 personas heridas de distinta gravedad uno de ellos muy grave en el Castro de Rendón debido a un impacto de una granada de gas que le fue disparada a quemarropa a través de la luneta del auto en el que estaba la situación se tornó de extrema gravedad y las y los docentes inmediatamente salieron a denunciar a las fuerzas policiales y al gobierno por la violencia inusitada con la que se actuó escoltados por hidrantes y camiones de fuerzas especiales los y las trabajadores de la educación mientras ya se retiraban hacia la ciudad de Senillosa eran hostigados permanentemente y perseguidos por la policía en lo que se constituyó como una verdadera cacería humana cuatro heridos, tres en el hospital de Senillosa y ese compañero con heridas importantes que fue derivado de urgencia al hospital regional era Carlos Fuente Alba quien falleció a las pocas horas el que disparó la bala de gas lacrimógeno que aquel 4 de abril de 2007 mató al maestro se supo luego fue Darío Poblete un policía de 36 años hoy condenado a prisión perpetua responsabilizado por lo que la justicia caratuló como homicidio doblemente calificado Aten Capital por la construcción de una pedagogía de la memoria de los problémicos de fallecen ¡Gracias!